Este lindo mensaje, todos te recordarán Para que llegue hasta ti yo a escobir La base de tu chan-chan, compay Compay, compay Con homenaje a Francisco Repilado Más conocido por tu compay Como homenaje para ti Como homenaje para ti, compay Como homenaje para ti Como homenaje para ti, compay Un chan-chan milagroso Con tu sombrero y tu avalón Te quedaste en la memoria y corazón De extranjeros y cubanos, compay Compay, compay Un homenaje para ti Un homenaje para ti, compay Un homenaje para ti Un homenaje para ti, compay Con homenaje a Francisco Repilado Quieto y IBM Y con esa sonrisa y tu grado de melodía Alégrate a todo el mundo Y ahora no te alegras todavía Un homenaje para ti Un homenaje para ti Un homenaje para ti Un homenaje para ti, compay Aquí me siento que yo soy Francisco De poder predicar Un homenaje para ti Un homenaje para ti, compay Aquí me siento que yo soy Francisco De poder predicar Un homenaje para ti Un homenaje para ti, compay Aquí me siento que yo soy Francisco De poder predicar Un homenaje para ti Un homenaje para ti, compay De poder predicar Un homenaje para ti Un homenaje para ti Un homenaje para ti Si yo no te lo contigo, si yo no te lo contigo, te escucho porque lo tuyo se quedo Por que lo tuyo se quedo, hoy vive en nosotros tu presencia que no se olvidó Por que lo tuyo se quedo monto con tu padre Por que lo tuyo se quedo Por que lo tuyo se quedo Por que lo tuyo se quedo Por que los hijos se quedo Por que los hijos se quedo De un piso, de una vuelta, por lo tanto yo Por que los hijos se quedo Con el limón de te un niño, de un anciano De donde nunca te escucho Por que los hijos se quedo Por vivir nosotros tu presencia Que no se olvidó Por que los hijos se quedo Por vivir nosotros tu presencia que no se olvidó, pero tuyo se quedó de allá. Que se apetece en la gloria, si aquí en la ceremonia de todos está. Chegué cualquier rinconcito del mundo, que alto centro agujita la barca de todos en chancha. ¡Suscríbete!